Hola, vamos a crear una aplicación de conversión de monedas con Scratch. Tengo el enunciado de ejercicio aquí en el blog, en la dirección que puedes ver aquí, en la que indica que realicemos una aplicación de conversión de monedas al igual que hicimos en un ejercicio anterior de Python. Lo primero me vengo aquí y pongo cambio dólar-euro, para saber exactamente el tipo de cambio a día de hoy. Estamos en 0.90 y abrimos Scratch. Para que no se nos vaya vamos a crear la variable que va a ser dólar-euro para todos los objetos. Y le vamos a dar el valor de 0.90 tal y como tenemos aquí. 0.90. Busco un evento, hacer clic en bandera verde. Lo primero, tener el valor de esta variable. Vamos a cambiar el personaje principal. Ahora vuelvo a lo de la variable, porque lo tenía creado en el personaje principal y lo vamos a cambiar. Vamos a elegir este personaje, lo vamos a traer aquí y volvemos a dar el valor a la variable al empezar de 0.90. El personaje lo vamos a reducir un poco al 75. Lo vamos a poner aquí y vamos a marcar que al inicio se vaya a esa posición y que apunte en dirección 0.90. En principio no lo vamos a mover, pero lo tenemos así por si acaso. Vamos a cambiar también el fondo. Vamos a buscar un fondo de escuela. Vamos a poner este. Tiene aquí una pizarra. Y si nos venimos a fondo vamos a poner aquí un texto. en color. Vamos a poner un color. Vamos a poner así. Y vamos a poner las opciones. Pondremos C. Selecciona una opción. Pondremos 1. Cambio a euros. 2. Cambio a dólares. Y 3. Terminar. Movemos el techo. Aquí estaría bien. Vamos a reducirlo un poco. Y por otro lado. aquí también, perfecto, nos venimos otra vez al personal principal, a código y vamos a crear las funciones de conversión, vengo a mis bloques y ponemos la primera que es cambiar, dólar, aquí cambiaremos los dólares que tengamos y nos devolvería el euro, voy a crear más variable, euros y creamos otra que sea dólares, creamos otro bloque, que se llame cambiar euro, vale, y empezamos por esta, aquí vamos a poner que la variable dólares va a ser igual, buscamos aquí la división, no, la multiplicación primero, y pondremos dólares por dólar euro, y aquí en la función, le tendremos que añadir un número o texto que será dólares, y esto es lo que vamos a multiplicar, vale, aquí hacemos lo mismo, editamos, añadimos una entrada y aquí sería euros, y en este caso, sería dividir, y pondríamos, dar a euros, el valor, buscamos aquí en operadores, de la división, cogemos euros, y lo dividimos, entre el valor del cambio de dólar euro, ya tenemos nuestras dos funciones, y tendremos otra que indica aquí, qué cantidad vamos a cambiar, vamos a crear otra función que se llame solicitar cantidad, y esta tendrá una entrada, que diga sobre qué va a cambiar para llamar a la otra función, y pondremos aquí tipo, en esta vamos a crear un if, donde indique, vamos a buscar por aquí igual, si tipo, es igual, si tipo, es igual, a dólar, si tipo, es igual, a dólar, vamos a preguntar, indícame la cantidad de dólares a cambiar, esto lo vamos a duplicar, lo ponemos aquí abajo, y aquí será, indícame la cantidad de euros a cambiar, y realizaremos la llamada, cambiar dólar y cambiar euro, pondríamos aquí cambiar dólar, y aquí cambiar euro, y la cantidad será la que venga de preguntar, sería respuesta, y respuesta, con lo cual cambiaría aquí, llamaría a esta función o a esta, y nos daría el valor, para llamar a solicitar cantidad, tendríamos que hacer aquí un bucle, por siempre, preguntar, selecciona una opción, y ahora aquí vamos a comprobar, comprobar, si opción es igual, ponemos aquí, nos venimos a respuesta, si respuesta es igual a 1, entonces, llamamos a solicitar cantidad, y ponemos dólar, solicitar cantidad, y aquí escribimos dólar, duplicamos esto, aquí ponemos 2, y aquí ponemos, euro, y duplicamos, si la opción es igual a 3, vamos a indicar, el personaje va a mostrar un mensaje, y dirá hasta pronto, esperará los 2 segundos, y detendremos, todo, con lo cual acabará la aplicación, vamos a ponerlo aquí, y vamos a dar, los valores de inicio, las variables, dará dólares cero, da a, euros cero, y, a dólar, euro, el valor 0.90, y aquí, realiza el cambio, nuestro personaje, va a mostrar, el valor, para ello, nos venimos aquí, y vamos a preparar, que nos indique, el valor, del cálculo, de dólar, nos venimos aquí, la unión, y vamos a poner, el valor, del cambio, de dólar, a euro, lo metemos aquí dentro y aquí le damos el valor de euros esto lo voy a duplicar y ahora pondremos el valor del cambio de euros o de euro a dólar es y aquí pondremos dólares esto lo ponemos aquí y este en esta parte del bloque pues bien vamos a comprobar que funciona aquí y después podemos eliminar si queremos estas variables de aquí y que nos lo indique el personaje le doy a bandera verde selecciono una opción pondremos por ejemplo el 1 qué cantidad queremos cambiar vamos a poner un dólar vamos a hacer la opción 2 0.90 estoy viendo con las pruebas que aquí se lo tengo que asignar a euros y aquí a dólares comprobamos opción 1 cambio por ejemplo 100 dólares y me da 90 euros opción 2 cambio 90 euros y me da los 100 dólares perfecto funciona perfectamente y si pulsamos el 3 nos indica hasta pronto voy a reducir un poco más el personaje principal para que no nos tape la parte de esta ponemos 60 por ejemplo lo voy a bajar aquí y voy a cambiar aquí la dirección la posición digamos voy a ponerlo así pongo esto volvemos a ejecutar y ahora sí ya no nos tapa la parte de la pizarra elimino esto y ya tenemos el ejercicio terminado pues hasta aquí el vídeo de hoy espero sea útil no olvidéis compartir y espero veros en el próximo vídeo muchas gracias muchas gracias